Estamos de vuelta con los congresistas Heriberto Benítez de Solidaridad Nacional y Javier Velázquez Quezquen del Partido Aprista para debatir sobre la mega comisión investigadora al gobierno de Alan García. Le toca la palabra al congresista Benítez, por favor. Mira Augusto, acá se ha hablado de que yo tengo algo personal contra Aurelio Pastore y eso no es cierto. Aurelio Pastore si bien es cierto estuvo poco tiempo, pero ahí salió pues el escándalo de Cruciad. En realidad fue uno de los ministros de justicia más cuestionados que ha tenido en la historia del Perú. Por eso es que duró poco tiempo. Acuérdate que ya lo habían sacado de su ministerio en el peruano y él seguía aferrándose al cargo diciendo no, a mí nadie me ha sacado, yo soy ministro. Y él va a tener que responder sobre el tema Cruciad, sobre el tema de las conmutaciones de pena a narcotraficantes y a delincuentes de robo agravado. Y yo lo que hice fue poner un ejemplo. Por ejemplo, si salen 5 mil ampones, condenados, delincuentes, y como todos saben, generalmente por esas cosas se pagan y cada uno hubiera dado mil dólares, tú multiplicas 5 mil por mil, son 5 millones de dólares. Es una caja chica. Y en el caso de Cruciad todo el mundo decía, se pagó por la libertad. Entonces los otros 5 mil no han pagado. O sea, son tan buena gente que le bajan la pena de 15 a 4 años para que se vaya a un arco en la calle. Si es buena gente y si son personas que piensan que no tenemos... Bueno, lo de Cruciad también, Heriberto, pudo haber sido una venganza política en contra del comercio por el escándalo de Petroaudios, ¿no? Eso es lo que hay que investigar. Para incomodar la propiedad cuestionable de América. Pero Augusto, eso es lo que hay que investigar. Pero ellos no quieren que se investigue. Ellos quieren decir, no, es una inquina personal, es una persecución política. El Congreso es político, se investiga a políticos, la investigación es política, los resultados son políticos. No es un tribunal de justicia, no se condena, no se recusa, no se inhibe. Hay características que no se aplican. Lo único que hay son vetos políticos, que es lo que está haciendo el APRA contra mi persona. Me inventan leyendas, me inventan historias, dice que Oliveira, que mi jefe César Álvarez... Oye, Augusto, yo me siento orgulloso de haber salido electo por Ancash. Gracias a Dios, Heriberto, ya en Buenos Días Perú ya no hay más vetos. Así que no te preocupes, ¿ok? Lo que quiero es pasar ya a otros temas que ustedes van a investigar. Porque uno de los escándalos mayores, si no el escándalo mayor que hubo en el gobierno de Alan García, fue el tema de los petroavios. Así es. Incluso se acusó de que se manipuló algunas de las pruebas, ¿no? Por parte de quien fue después el ministro del Interior, el general Hidalgo. Y también se cuestionó mucho la presencia en la suite de Canadá de la secretaria del mismísimo presidente. Esta investigación que involucraría a quien entonces era el primer ministro Jorge del Castillo, me imagino que será también... Está planteada. ...planteada como tema central en esta comisión. Mira, a pesar que los miembros de la célula parlamentaria prista han dicho que lo que ya está judicializado no debería haberse. Pero ojo, en ese proceso judicial que se lleva a cabo ahora en el Poder Judicial, no está comprendido ningún alto funcionario. Ni Alan García, ni Jorge del Castillo, ni ningún ex ministro de Estado. ¿Por qué? Porque ellos requerirían del antejuicio. Tienen que ir primero al Congreso de la República. Y no han pasado por esa etapa. Entonces, esta investigación puede determinar si tienen un grado de responsabilidad o no. Puede haber alguna infracción constitucional y esa sanción tendrá que aplicarla en el Congreso. Y todo el mundo sabe que si se sanciona, hay una inhabilitación hasta de 10 años del ejercicio de la función pública. Y si se encuentra delito, lo digo una vez más, irá al Poder Judicial y los pueden condenar. Y una de las posibilidades es que Jorge del Castillo o Alan García puedan terminar en la cárcel. Decir eso no es ofender a nadie, no es dañar el honor de nadie, no es destrozar, como dice Javier Velázquez, a las personas. Ahora, si no hay responsabilidad, salen absueltos y volverán a ser candidatos. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué tienen tanto terror en lo que digo yo? Porque eso origina pensar que efectivamente los indicios se pueden convertir en elementos probatorios y el tema puede resultar grave. Yo no digo que Javier Velázquez sea comprendido. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros, él invitó a Aurelio Pastor al gabinete, es cierto. Él no firma las conmutaciones de pena, es cierto. Pero en la investigación, de repente se le toma su declaración o de repente no. Nadie tiene nada contra Javier Velázquez. Él ha sido presidente del Congreso, presidente de la Célula Parlamentaria Prista, ha sido presidente de la Comisión de Constitución. Perfecto. Aquí estamos en un diálogo democrático. Él tiene sus argumentos legales, tiene su estrategia, quieren destruir una comisión del Congreso, quieren hacer vetos políticos porque saben lo que puede venir. Nosotros estamos al otro lado y queremos investigar y queremos asumir esa responsabilidad. Ahora, el congresista Velázquez Kezken es harto mañoso y muy conocedor de... A lo que es el harto mañoso, ¿no? No, no, sí. Mañoso, lo digo en el buen término, de que conoce la política y al parecer lo que estaría haciendo es retirarse de él, pero se lo lleva usted. Pues se va el APRA y ya queda afuera también Benítez y vuelve a lo de la proporcionalidad y ni el APRA ni la solidaridad nacional tendrían representantes. Mira, Javier Velázquez dice que... Entonces, ¿se le hicieron? Mira, Javier Velázquez da un paso al costado. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser los investigados. Yo no soy el investigado. ¿Por qué guardo yo un paso al costado? Bueno, si yo no he sido parte del gobierno de Alan García, no he sido ministro, no he sido director, no he sido funcionario, no he sido servidor de ese gobierno. Ahora, lo que están buscando es volver al tema de la proporcionalidad para que con siete miembros ya no tenga un espacio de solidaridad. Entonces, ¿qué hace Javier Velázquez? Hábilmente renuncia y se lleva también a solidaridad y dice, lo sacamos del camino. Comericista Velázquez Kezken, ¿esta ha sido su estrategia? En primer lugar, quiero decir, Augusto, que no es una maña ni es una estrategia. Lo que quiero decir es que en un Estado de Derecho la ley es prima sobre los hombres. No, digo maña con mucho respeto. Comericista no lo vaya a tomar a mal. Me refiero a maniobras políticas. No, pero no hay ninguna maniobra. Nosotros hemos apoyado a la Comisión Investigadora, hemos votado a favor de la Comisión Investigadora. Lo que dice el congresista Benítez, a mí reglamento no me prohíbe, pero por decoro, si he sido ministro y supuestamente me quieren investigar, me aparto. Al señor sí le prohíbe el reglamento. Y él dice, no, es un veto. Es como si ellos, como el Parlamento, si Mauricio Mulder se aferrara a querer ser presidente de esta Comisión Investigadora. A pesar que el reglamento no lo prohíbe, por decoro no puede serlo. Entonces... No, pues ya sería estandadoso. No, pues ya vieron para acá. No, por eso te digo, por eso te digo. El tema cuando yo hablo de las honras de las personas, es porque Alan García ha sido dos veces presidente de la República del Perú. Él no ha llegado ahí por accidente. Él ha llegado ahí por la votación del pueblo. Entonces la historia lo va a jugar, es parte de la historia del Perú. Pero hay personas que no, ni siquiera la historia los va a recordar en los próximos dos años. Y por eso irresponsablemente precipitan hipótesis de trabajo como las que acabas de mencionar, que se han cobrado mil, dos mil dólares, cinco millones de dólares, qué sé yo. Yo creo que eso es poco serio. Eso hace que el pueblo se indigne con el Parlamento. Porque terminada la investigación, hacen imputaciones que cuando van al Poder Judicial son desvanecidas. Entonces, nosotros queremos decir categóricamente, no le tenemos miedo. Y tan es así que yo me he retirado, no es porque para petardear la comisión. Ellos ya cortaron, porque ellos son aliados de... El señor Benítez es aliado del Partido Nacionalista. Han acordado formar su comisión, que la hagan. Lo que yo no me voy a prestar, siendo presidente del Congreso, a lo que no me voy a prestar, es hacer parte de una comparsa de persecución política. Esta es una comisión de persecución política. Segundo, no es verdad, y no es porque el reglamento lo establezca, en los diez años de restablecer la democracia nunca ha habido una comisión investigadora donde el gobierno ha presidido y ha tenido mayoría en la comisión. Ahora lo quieren hacer que lo hagan. Si somos nosotros seis parlamentarios de 124, que lo hagan. Tendrán sus votos, que lo hagan. Nosotros nos defenderemos con la verdad. Pero lo que el Perú sí sabe, y tiene en la retina, es que nosotros dejamos el país en un crecimiento al doble que lo dejó el señor Toledo. Que hemos sacado a cinco millones de peruanos de los bolsones de pobreza. Que le hemos dado luz, le hemos dado por primera vez a dos millones de peruanos luz en el campo. Todo lo que se ha hecho. ¿Por qué el gobierno no cuestiona la política económica nuestra? Le hemos dejado recursos para que puedan implementar sus programas sociales. Y ayer cuando han aprobado una modificación al Ministerio de Inclusión Social, lo han hecho sobre la base de decretos de urgencia que nosotros hemos dado. Entonces, y ahora hasta los decretos de urgencia los cuestionan. Cuando vayamos a las investigaciones vamos a decir, oiga, ¿qué nos cuestionan si ustedes están utilizando nuestros decretos de urgencia? Entonces, para terminar la reflexión, te digo una cosa, Augusto. Una cosa es ser parlamentario y nunca haber estado en la tarea de tomar decisiones en el Poder Ejecutivo. Y otra cosa es haber sido ministro o alto funcionario. Y por eso es que ayer yo se lo dijo a la ministra. Entendemos a veces la posición, porque es bien complejo manejar el Estado. Lo que se ha cuestionado ayer de la ministra no es que ella ha puesto el raticida, que ella ha sido la que ha dado las ollas. Lo que se le ha cuestionado a la ministra es su reacción frente a ese hecho. Su reacción. Porque el director nacional del PRONA que ella ha puesto, no podía ser nombrado director nacional porque estaba condenado y estaba impedido de ser funcionario. Entonces, se hace una interpelación para escuchar a la ministra y ella fue de frente a confrontar con la representación parlamentaria. Pero termino diciendo que no le tenemos miedo, no hay ninguna estrategia. Y obviamente que el presidente de la República, Alan García, y cuantos ministros sean convocados a esa comisión, iremos a decir nuestra verdad, nuestras cosas. Y si no tiene miedo, ¿por qué no dejan que el congresista Benítez la integre? Con ese criterio, o sea, si ese es el criterio de Augusto, entonces el reglamento, y la constitución dice que deben haber 130 congresistas, que hayan 140, pues. Hay que respetar la ley, por favor. Pero hay que respetar el reglamento de Augusto. Esta interpretación que tiene el congresista... No, aquí no hay una interpretación, es clara. Dice que... ¿Cómo es? Es clara. Mira, no, no, no. El reglamento dice, para garantizar el debido proceso, por si acaso que en el Parlamento hay debido proceso, porque el Parlamento antes, irresponsablemente, por ejemplo, investigaba a una persona, investigaba a una, sin escucharla, y lo mandaba al Poder Judicial. Hace muchos años atrás, cuando se restableció la democracia, hemos dicho, a ninguna persona se le imputa una responsabilidad si no se la escucha. Eso no lo dice el reglamento, pero es un principio fundamental del derecho. Entonces, si el reglamento ha establecido que quienes plantean la moción no pueden formar parte de la Comisión, es para garantizarlo, la imparcialidad, que es un fundamento del debido proceso, que es un principio universalmente reconocido. Y también porque tiene una explicación. Si yo tengo una misma versión contra César Álvarez, su jefe de Heriberto Benítez, y yo planteo mi moción de investigación, pues, y yo me hago presidente de la Comisión y lo comienzo a perseguir, se harían miles de investigaciones parlamentarias. Eso ha querido evitar el Parlamento. Y cuando ha querido que no se aplique la proporcionalidad, es que no hay precedente. Que el gobierno, el gobierno de turno, presida comisiones y tenga mayoría. ¿Qué es lo que quiere? Tener un informe final a la estricta medida de sus intereses políticos, como lo ha dicho Heriberto Benítez. A esa comparsa, a ese juego, no nos prestamos. Que sigan, que avancen. Nosotros no queremos impedir que no funcione la Comisión. Que se instalen, que avancen. ¿O acaso es imprescindible que yo esté o esté alguien de la... No es imprescindible. Pero ojalá, ojalá... ¿Pero no sería mejor que esté un representante aprista para defender también al expresidente? En la comisión que se investigó al presidente Toledo, los miembros fueron cinco. Uno de cada bancada. No le correspondía al Partido Perú posible. Ahí está, ahí estamos. Ah, porque era Toledo, la investigación. Y le impusimos a Mario Peña y sacamos a uno de Lapra. Solamente fue uno de Lapra. Y no la presidimos. Ahora el gobierno pretende tener mayoría de miembros. Pretende presidirla. Y tener enemigos políticos del expresidente García, como el señor Benítez, para garantizar numéricamente lo que no van a poder demostrar con los hechos. Porque lo que han hecho primero es poner la carreta delante de los caballos. El señor Benítez dice irresponsablemente, el señor Alan García irá a la cárcel. A ver, le digo, muéstrame un caso de una conmutación. No tiene. Entonces, ¿qué van a hacer? Cinco milas. ¿Qué van a hacer? Pero una, no, si fuera fucioso, si fuera... Cinco milas. Entonces, lo que debería hacer es, ya le imputó la responsabilidad y sobre eso van a comenzar a construir hechos. A construir hechos. A eso no nos vamos a prestar. Porque una investigación seria, aparte de hechos, ya quieren investigar el Estadio Nacional. Perdón. ¿Quieren investigar el Estadio Nacional? Vamos a investigar el Estadio Nacional. ¿Cuánto costó? ¿Quién lo hizo? ¿Qué funcionarios? Que declaren. Y ahí sale la responsabilidad. No como acá. Que el señor Benítez dice, ya el señor Pastor ya lo condenó. Ya condenó al presidente Alan García y a Jorge el Castillo. Entonces, a esa comparsa no nos vamos a prestar. Y que el Parlamento haga su trabajo. La historia lo juzgará. Augusto, en el año 2006 se modificó el Parlamento del Congreso para incluir que se evitará como recomendación. No hay recomendación. Aquí está la sustentación que hizo Ántero Flores Arauz, y ahí la puedes leer en dos líneas, donde explica claramente para que no sea juez y parte. Juez y parte es casualmente Javier Velázquez, porque era investigado Alan García, entonces él no puede ser juez y parte. Pero se evitará. Se evitará, es una recomendación. Usted interpreta como que es una recomendación, pero el congresista dice que no. Es que se evitará. Augusto, el reglamento dice, se evitará que quienes presentan la moción formen parte de la comisión, es más claro. No, se evitará. ¿En qué universidad se estudia, por favor, Raúl? Bueno, aquí lo que dice el congresista Ántero Flores es finalmente algo que podría interpretarse a favor de lo que dice Heriberto. Quienes solicitan la comisión de investigación en lo posible, en lo posible, no podrán formar parte de ella. El reglamento ya no dice lo posible. El reglamento dice, se evitará. Ese es el sustento para probar. Sí, pero lo que vale es lo que dice el reglamento. Pero tampoco, no le tenemos miedo que el señor Benítez esté. Lo que yo sí creo, que sería poco serio que yo, habiendo sido presidente del Congreso, siendo parlamentario, o varios ingenios, me presta el juego de dos señores que lo que quieren hacer es instrumentalizar una persecución política. Que hagan su comisión de la persecución y ya veremos nosotros cómo nos vamos a defender. Y además, para terminar, Augusto, queda claro, y Javier lo sabe, siempre preside en la comisión el opositor al investigado. Si investigado, insisto, es Alan García, ¿quién es el opositor? Tiene que ser el partido contrario, porque así es la tradición parlamentaria. Lo ha dicho Javier. Cada vez que investigaban a la APRA, la presidían la oposición. Cuando investiga a Alan García, lo preside la oposición. Cuando en el primer gobierno de García se le investigó, la presidió la oposición. Nadie reclamó. García se fue del país, prescribieron los delitos y regresó. Nunca lo investigaron. Y si se investigó, el Congreso lo encontró culpable. Pero los procesos se archivaron porque prescribieron los delitos. Ahora empieza recién la primera investigación y ahora viene el tema. Esa es la verdad. Y tú retrocedes al año 91. De 90 al 91 se investigó a Alan García por los penales y el Parlamento lo absolvió. No, pero si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que le abran el proceso. Después del golpe de Estado, Alan García fue perseguido por la dictadura. Para terminar, Javier, en el año 91, cuando el Congreso investigaba, todo el país recuerda ese audio donde Alan García conversaba con Jorge del Castillo y le decía, habla con los de cambio, logras esto en el Congreso y mañana salgo yo y digo que no pasó nada y todo queda bien. Son audios que se difundieron. Hoy día repite lo mismo. Derrumba la comisión y Alan les habrá dicho y mañana salgo yo y digo que no hay nada. La historia se repite. Es el mismo mecanismo. El presidente García va a ir a los emplazamientos. No, ¿por qué? Porque no quieren que... Hasta ahora no se forman. Ayer se iba a votar a la comisión o ante ayer y Javier Velázquez se paró y dijo, no, que Benítez no puede ir. y se terminó todo. Se entrampó nuevamente. No, nada. Pero después salen y dicen, no, nosotros no somos. Nosotros somos cuatro de 130 miembros. Agustos, la escompeta de dos cañones. García dice, investigue y ellos se oponen. Mira, el Partido Nacionalista ya tomó la decisión de votar y que sean los seis. Ustedes haganlo. Pero ayer no lo han votado. No es problema mío, yo no dirijo la mesa. Entonces, el que ha renunciado ya se entrampado todo. No, no, pero yo no dirijo la mesa. Ayer me dijo a Bogatá que iban a votar los seis. No, que lo hagan. No lo han hecho. Es que durante los 15 años que he estado en el Parlamento, yo he presidido cuatro años la Comisión de Fiscalización, Augusto. Porque era su posición al gobierno. Y nunca, obviamente, y nunca le he imputado a nadie, nunca le he imputado una responsabilidad y luego lo he investigado. Primero lo investigo.